Primeramente, gracias a Dios por estar en este día, jugando el deporte que más me gusta. Faltó un poquito más de carácter, compañerismo, porque era un poquito más que rival. Pero así se lo ven las cosas, casi en los últimos minutos, anotamos el gol y lo dio la victoria. Primeramente, primer año que vengo jugando a la amateur. Debe ser que todo el equipo de Guayaquil son competitivos, tienen buenos jugadores, pero sí, estamos ida y vuelta el partido, pero a nosotros se lo dio el resultado y gracias a Dios. Fascinante, fascinante, es el primer gol que hago aquí, más en Guayaquil, porque más jugado en Pozor, Jacerecita, parte de la costa. Y lo vi fascinante porque es el primer gol que anoto en esta amateur.